Las últimas piezas de domino, gente, están empezando a caer y si todo va como esperamos, Black Clover Mobile tendrá superregistro, y digo Black Clover Mobile Global, tendrá superregistro dentro de 5 días. Importante remarcar que esto es una teoría, importante remarcar que esto es un triple y no desde la línea de 3. Estamos tirando desde el centro del campo, incluso un poquito más debajo de nuestra canasta, estamos tirando. Porque siempre os lo digo, ya sea cuando yo os traigo un vídeo de este tipo de información o cuando veis información por Twitter de otro tipo de personas que no sean la fuente oficial, esto es especulación y en algunos casos es lectura entre líneas de las publicaciones de Black Clover Mobile. Al final no hay nada confirmado, pero todo apunta si seguimos exactamente los mismos pasos que la versión japonesa, que es lo que estamos haciendo hasta el momento, que si lo seguimos haciendo tendremos el preregistro dentro de muy poquito. Así que, como mi labor de creador de contenido, no solo informaros, sino también manteneros atentos, manteneros hypeados, animados sobre el lanzamiento de futuros juegos y en particular de Black Clover Mobile, que sabéis que va a ser el contenido principal del canal y que le tengo unas ganas enormes y que para mí va a ser el mejor juego de móvil, porque es que lo probamos en la beta y no tiene ningún tipo de sentido lo bueno que es ese juego. Pues evidentemente, quiero mantenerlos animados, quiero mantener a la comunidad con las esperanzas altas y deciros que Black Clover Mobile Global parece más una realidad de lo que mucha gente se cree. Porque sí, evidentemente teníamos motivos para estar preocupados, la versión japonesa ya tiene preregistro, la versión taiwanesa ya tiene preregistro, la versión coreana ya tiene preregistro, pero ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Por qué solo ellos tienen preregistro y nosotros no? Bueno, igual no está tan lejos como nosotros pensamos, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy y luego ya me decís en los comentarios. Lo primero mencionar que saltaron las alarmas por una publicación en una página coreana y es que obviamente pues la mayor parte de información y noticias pues van a salir del medio coreano, teniendo en cuenta que el juego es de una empresa coreana, en la cual nos decían que primero el juego japonés y el resto de versiones, en este caso coreana y taiwanesa, estaba planeado para salir en abril, insisto, no hay confirmación, pero todo apunta a ello, puede ser bastante factible y puede ser que esto ocurra y que la versión global de Black Clover Mobile tardaría o al menos saldría después de esta fecha. ¿Cuándo sería esta fecha? No se sabe. ¿Cuánto sería la diferencia entre esas fechas? Tampoco se sabe. Sin embargo, había gente muy preocupada, madre mía, no va a salir o lo van a retrasar para verano o para 2024, lo van a cancelar, tranquilos. Insisto, aquí sí, sí que os recomiendo esperar a publicaciones oficiales y sobre todo, teniendo en cuenta nuestra teoría, si es cierta que el pre-registro debería salir dentro de prácticamente nada, 5 días, pues yo creo que la diferencia no va a ser más de un mes como mucho. Ojalá, al final, pues bueno, si el juego sale en Japón y tarda más tiempo en salir en global, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando salga en global, pues estaremos más preparados, no es algo, creo yo, de lo que debamos preocuparnos. Pero bueno, como estaréis viendo por aquí, realmente las noticias más importantes que estáis viendo en esta publicación sería la siguiente. Actualmente, la compañía está abriendo un sitio de marca y aceptando solicitudes de pedidos anticipados, es decir, hablando del pre-registro. Entre ellos, el mercado de valores pronostica que la compañía lanzará este trabajo en Corea y Japón el próximo mes. Esto es lo que está preocupando a parte de la comunidad, teniendo en cuenta que no hablan en ningún momento de global, pero es que, bueno, al final esto es un medio coreano y evidentemente van a hablar de lo que les interesa. Sin embargo, no significa que el juego no vaya a salir también en versión global. De hecho, si bajamos un poquito más abajo, hablaría en este caso de Garena. Y es que, como estáis viendo por aquí, el año pasado Big Games Studio atrajo una inversión de alrededor de 35.000 millones de wones, que es una auténtica barbaridad de pasta, a través del liderazgo de la compañía global de juegos Garena. Es una empresa que ofrece 1.000 millones de descargas del juego Free Fire, que para quien no lo conozca, pues es un juego bastante conocido, más o menos del palo de Fortnite, nunca lo he jugado, pero bueno, y tiene una fuente de influencia en el sudeste asiático. Por lo tanto, se dice que está abierta la posibilidad de ingresar al mercado global a través de la asociación. Esto ya lo sabíamos, esto no es algo que nos preocupa y esto es algo que os he dicho en muchísimas ocasiones. Garena es la distribuidora en el mercado global, no es la que va a desarrollar el juego, es la distribuidora. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las tomas de decisiones, los eventos, absolutamente todo lo relacionado con el contenido del juego, lo va a llevar Big Games Studio. Esto es algo que le preocupa a muchísima gente, porque dicen que Garena es una empresa que en otros juegos ha sido bastante poco generosa con sus jugadores, que era muy abusiva, que ponía mucho contenido de pago. Todo esto va a ser básicamente decisión de Big Games Studio. Garena no tiene nada más que hacer que poner la pasta y distribuir el juego y evidentemente luego recoger beneficios, por supuesto. Pero el juego va a ser exactamente igual en la versión global y en la versión japonesa. O al menos eso es lo que se espera. Se ha hablado de Garena como distribuidora, no como desarrolladora. Es importante tener esto en cuenta. Y teniendo ya esto claro, toca volver a la teoría que os mencionaba. Y es que el pregistro, como os estaba comentando, tiene toda la pinta que ser anunciado dentro de 5 días. ¿Y por qué en esos 5 días? Pues bueno, tal y como ya os comenté en el vídeo anterior, en las últimas publicaciones de la versión japonesa, que empezaron con Asta repitiendo personajes, aparecía un patrón en el cual repetían a personajes que ya nos habían enseñado previamente. Empezaron con Asta el día 13, luego continuarían con Juno el día 27 y así enseñando a Noel, enseñando a Magna, enseñando a Lagvoltia y finalmente dos días después de enseñar a Lagvoltia tendríamos el pregistro anunciado. ¿Qué es lo que está pasando en la versión global? Pues bueno, que todos estos cabos están empezando a unirse y todo pinta que vamos a tener la misma programación. Y ojalá también acabe con el pregistro. ¿Por qué? Porque como os comentaba en el vídeo anterior, el día 28 tuvimos el anuncio de Asta y luego religiosamente cada 3 días hemos estado teniendo un anuncio de un nuevo personaje. Juno, Noel, Magna el día de ayer, Lagvoltia que debería salir el día 12 de marzo y finalmente tres días después, si mantienen la diferencia de tres días entre publicaciones, tendremos el anuncio del pregistro, insisto, si seguimos exactamente los mismos pasos de la versión japonesa. Quiero remarcar que esto es especulación. Que la versión japonesa haya hecho esto y haya tenido este orden de publicaciones no implica que nosotros vayamos a tener el pregistro en este mismo momento. Pero, bueno, yo creo que es importante mantenerse optimistas y que, bueno, es una teoría que tiene bastante fuerza y que esperemos que sea real finalmente, ¿no? Así que solo quedan 5 días. El día 15 es la fecha límite. Esperemos llevarnos una sorpresa y esperemos haber acertado, la verdad. En el caso de que no acertemos, importante, no pasa nada. El juego va a salir de un momento a otro y evidentemente tendremos nuestra campaña de pregistros y lo tendremos absolutamente todo. Así que, por favor, calma. Que el juego tarde más en salir o menos no implica que el juego vaya a ser peor o mejor o nada. De verdad, confiad en mí. El juego tiene una pinta increíble. Manteneos ahí porque la espera merecerá la pena. Nada más. Me despido por aquí. Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvides darle un pedazo de like. Suscríbete para más contenido de Black Club en Mobile que va a haber una auténtica barbaridad, ya sea en japonés, en inglés o en lo que haga falta. Y nos vemos en este video. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!